Hola que tal gente, youtube les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las tácticas gente para jugar a la posesión, que fue lo que me pidieron un poco gente, que pues yo creo que hay gente que está jugando con posesión, ignoren aquí este reguilón de central, lo pongo para poder entrar a las tácticas y explicarles un poco, pero aquí voy a comprarme a Diego Carlos, así que este reguilón ignórenlo simplemente, solamente lo tengo aquí para reinar el equipo. Vamos a las tácticas, yo estas tácticas las utilizo en ofensiva, primero que nada, aquí se movió, aquí posesión, eso es importante para que siempre tengamos un jugador que se acerque al pase, esto da mucho juego, ayuda a que siempre haya un jugador que se nos está acercando gente, y se movieron las tácticas, no sé por qué, creo que las tengo en otra plantilla, déjense que las explico de otras maneras. En estilo ofensivo déjenlo equilibrado, simplemente es lo mejor que sirve este año, equilibrado. Profundidad yo le pongo 4, simplemente porque no quiero que el equipo esté tan adelante, quiero que si me llegan a agarrar la contra, esté un poquito retrasado y sea más fácil que los centrales se recuperen. Anchura le pongo 4 para que el equipo esté un poco más compacto en el centro, y luego aquí le pongo también en ancho 4, y jugadores en el área 5, para que entren bastantes jugadores al área cuando esté tocando de frente, y siempre tengo una opción de pase. Y pues aquí 4 para que lo mismo el equipo esté más compacto y tenga más cerca a los jugadores para desear el toque. Tiros de esquina 2, y pues esto ya es opcional, yo porque no uso no centro, así que por eso. Aquí es recomendable primero que nada, que los medios centros tengan un medio centro que robe balón, en este caso es de 100, y otro que tenga un poquito de salida de bola. Yo entiendo que no muchos pueden llegar para Franky Dijon, Totti, pero si les llega para Kovacic, que lo pueden meter, que está muy barato y es un MC que va a servir muy bien ahí, pueden meter a Kovacic, perfectamente el Totti. Pues defensa, pues simplemente nada más que decir la defensa. Les recomiendo también yo que en el MCO tengan un jugador que sea bastante ágil, porque el MCO es muy importante, que pueda retener mucho la bola, que pueda quitarse jugadores para... Si los jugadores a los que le queremos pasar están tapados, el MCO tiene que ser un jugador que pueda aguantar la bola bastante. Bueno, aquí en los laterales, quedarse atrás al atacar, y es importante que le pongan tipo de carrera... Bueno, para mí es importante adelantarse, porque si le ponen a invertido o le dejan así, lo que pasa con el lateral es que se mete al centro, hacia donde están los MCs, y te deja toda esa banda descubierta. Aparte que no tienes jugador por ese lado, y en cambio si elijas adelantarse siempre van a correr en banda, a los dos igual, quedarse atrás al atacar. A los medios centros, los dos los tengo igual, cubrir el centro a ambos para que siempre se metan en el centro, y quedarse atrás al atacar. Aún así no significa que no vayan a subir gente, nosotros los vamos a subir manualmente con pases, pero eso es para que estén bien posicionados en defensa de las contras. Y yo le pongo aquí defensa equilibrada, no le pongo corten en el de pase. Esto es tema personal, porque siento que cuando le pongo corten en el de pase, descolocan a veces por tratar de robar la bola, y prefiero yo manejarlos. Esto ya es tema defensivo, que yo prefiero jugar así. A los jugadores, a los MCs, a los tres MCs, a los extremos, bueno, MSUS por banda, les pongo apoyar a la defensa, simplemente apoyar a la defensa. Y ya gente, no necesito mucho más. Y aquí le ponemos entrar al área por los centros, para que cuando el MCO tenga la bola, se acerquen al área para el pase. Y pues apoyar a la defensa, simplemente para que bajen. Yo vinco, yo no le pongo nada a gente, para que esté un poco más libre el MCO, y tengamos una oportunidad siempre suelta de pase, que en este caso es el MCO. Delantero, depende que delantero o gente tengan gente. En primera, tienen que fijarse en los war rates, que ahora les los muestro, si tienen alto ataque o no. En este caso Rashford tiene alto ataque, si tiene alto ataque, pónganle apoyo defensivo así, no le pongan nada. Si tiene medio en ataque, póngale quedarse arriba, para que siempre se mantenga un poco más adelante del MCO gente. Luego quedarse en el centro, para que no se te metiera banda. Y ganar espalda, esto lo tengo para que en caso de que estés tocando con los MCOs, tenga un jugador que me está haciendo todo el rato las pasadas, para que jale marca. Porque también es importante tener a alguien a quien tirarle el pase para matar. Y pues este prácticamente son unas tácticas gente, con las que estoy jugando. Y pues, espero que les guste gente, y vamos a enseñarles los war rates, que les decía. Que supongo que ya todos saben de todas las que es. Vamos aquí por ejemplo con Rashford, que es mi delantero. Ven que dice nivel de esfuerzo del jugador, elevado en ataque, elevado en defensa. Si tienen elevado en ataque, déjenlo así. Si tienen medio en defensa, súbanle en quedarse arriba. Y pues es todo gente, gracias por ver este video, dejen su like. Comenten en sus comentarios, para que estén en más videos, gente. No olviden en Twitter que está en la descripción, y hoy en buscarme en Twitch como BizGuard. Y hasta el próximo video. ¡Gracias!